Este 21 de diciembre no se puede despertar los talleres que te hagan Tela, trapecio, mucha cuchada a usar Además, sangre, sudor y lágrimas Vas a flashear con nuestras alicinantes cartas de vestuario Vengan a vernos porque voy a estar yo De última, cuando pasen ellas cierren los ojos, pero vengan Un montón de piruetas Acrobacios extremas Les va a volar la cabeza, están increíbles Y va a ser buenísimos, así que vengan, los esperamos en el piatro poder Así que este es el instituto de Cielo Te Esperamos Para ver eso es mucho más ¿Qué digo? No 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 No